Señores, Cosculluela llega al país para grabar video con colaboración con Roche R.D. y Gatillero 23. Gatillero 23, nuestro amigo y hermano, hijo de nuestro hermano Tony. El papá de Gatillero. No se siente bien cuando va a estos muchachos logrando esta hazaña. Toda la vida es un amor de padre a hijo, de hijo a padre. Se quieren mucho ellos y mire qué éxito aquí, Gatillero 23 con Roche, porque estoy viendo que pusieron otra vuelta. El ritmo de la prenda, ese tema que se pegó muchísimo ahora. Ellos dicen que son gantes. Vamos a escuchar, y no les llegan a mi sistema. Esos gantes del bajo mundo, ¿les gustan esos temas? ¿Se identifican? Sí, tú sabes, se identifican. Ponlo un chín, ponlo un chín. Ponlo un chín. Me escucha, el R.D. Gatillero 23, la prenda R.D. En Santiago grabaron eso. Un saludo a Bloque Gatti. Ahí en Santiago, ahí en Santiago. También en Alicate, un saludo. Alicate, Popo. Popo. La prenda R.D. A ver si lo quieren ahí. Alicate. También, Movimiento Clandestino. Movimiento Clandestino. Un saludo. No, no, no. Una cancioncita ahí. Es que no le llegan a mi sistema. Vamos a ver si lo tengo por aquí la cancioncita. La prenda. La prenda. No, la canción muy dura, muy dura. Hay video. Gasol. Gasolina. A ver. Dentro de cámara. ¿Dónde está usted? Estaba allá en el video de la prenda R.D. En Santiago, ahí se quedó en el monumento. Era lo ahí. Eso, eso. Cris. Cris. Cocuyuela. 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 Cris. Donate, ven. Vamos a tomar a la playa. Vamos a tomar a la playa. Señores, está Castillero 23. Cocuyuela y Rochi. Repítelo todo. Va a coger fuerte entonces ahora, ¿verdad? Sí. De Santiago y de nosotros de aquí también. De nosotros también.